Previo a su tercer informe de gobierno, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó el cumplimiento de siete compromisos que prometió durante su campaña, donde sostuvo que seguirá trabajando sin distintos partidistas por mejorar la posición de Puebla. Bajo el lema Palabra Empeñada, Palabra Cumplida, el mandatario estatal destacó que tan solo en tres años de gestión consiguió subir el lugar 29 al 15 en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, rebasando la meta de escalar tres lugares, además de pasar del lugar 29 al 18 en el Índice de Gobierno Eficiente y Eficaz del Instituto Mexicano para la Competitividad. A continuación me permito hacer un recuento de los siete compromisos que asumí con los poblanos y el cumplimiento puntual de los mismos. Me comprometí a mejorar tres lugares en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana que nos ubicaba en la posición 29 durante mi campaña al Gobierno del Estado. Según los últimos datos disponibles de Transparencia Mexicana, Puebla se encuentra en el lugar 15 a nivel nacional. Ofrecí un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente. En consecuencia, me comprometí a avanzar cuatro posiciones en el Índice de Gobierno Eficiente y Eficaz del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy les informo que el avance en este índice ha sido cumplido pasando de la posición 29 en el 2010 a la posición 18 en el 2013. Por otra parte, en campaña ofrecí que para 2014 todos los adultos mayores de 70 años sin pensión o apoyo gubernamental recibirían 500 pesos mensuales. El 3 de mayo de 2011 di inicio al programa 70 y más urbano en el Estado de Puebla, entregando un total de 21.950 apoyos económicos. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2011, el Gobierno de la República inició el programa 70 y más urbano a nivel nacional, por lo cual, para evitar duplicidades, el Gobierno estatal colaboró con la Federación en la instrumentación del mismo. Con lo anterior, se logró el 100% de cobertura a los adultos mayores de 70 años que lo solicitaron a nivel estatal, cumpliendo el compromiso adquirido. Finalmente, Moreno Valle resaltó su séptimo compromiso, garantizar el abasto de medicamentos del cuadro básico estatal para los poblanos. De acuerdo con la última encuesta desarrollada por el CISO de la UAP, en diciembre de 2013 los hospitales mantenían un surtimiento del 99.4%, además de entregar 132.000 vales de medicina que no se otorgaban de manera gratuita. Para puntual informó Evangelina Rosales.